Hace tanto tiempo que no estás y no encontré a nadie que me quiera Nadie me besó a tu manera y ya no tengo ganas de buscar Yo seguí escuchando tu canción, la que te dediqué de primera Pero es que para serte sincera se me juntaron la suerte con las ganas de verte Y si te tengo de frente no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte te apareces de frente no me digas que no Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya y solamente, solamente tuya y solamente, solamente tuyo Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya y solamente, solamente tuya y solamente, solamente tuyo Te hice mía, 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 solo mía, cada noche, cada día, el destino ya sabía ¿Qué te tendría aquí frente a frente? Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Ya está, pasó Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Se me juntaron la suerte con las ganas de verte Si te tengo de frente no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te apareces de frente no me digas que no Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya y solamente, solamente tuya y solamente, solamente tuyo Pregúntale al destino por qué no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya y solamente, solamente tuya y solamente, solamente tú y yo El destino nos unió